...con conocimiento nuestro, antiguo, con atún. Yo le puse una notita ahí en el discrito, en el video, porque él es un descendiente de aquellos hombres de conocimiento que es el tal de su pueblo. Todo ese conocimiento de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados está plasmado aquí. Y eso es lo importante, lo importante de la recuperación de este conocimiento. Hay que saber que el chulé, sí, es una palabra muy bonita, pero la traducción es energía, es la energía que nos mueve, es la energía que ha movido a nuestros pueblos durante estos últimos 26 mil años. Si no, digamos, los 130 mil que llevamos. Pero sí es muy importante el conocimiento de cómo se hacen estas cosas. Para nosotros, en nuestro conocimiento antiguo, existe la energía. No hay espiritualidad, hay energía. No hay Dios, hay esta energía. ¿Cómo se fueron formando estas energías? Eso es lo que aquí se está expresando, o se está empezando a expresar, para que nosotros podamos comprender. Esto es lo que nuestros hijos, nuestros nietos tendrán que aprender. Porque ese es lo nuestro, no lo otro. Lo que nos trajeron los bárbaros de Europa, está muy interesante, pero para ellos, allá hay ellos. Queremos nuestro conocimiento, que nuestros hijos aprendan esto, y no solamente eso, los idiomas, no se pierdan. Hay mucho trabajo que hacer en relación a la recuperación de nuestro conocimiento. Tenemos que volver otra vez a nuestro conocimiento. Es muy importante. Cuando nosotros estamos investigando cómo eran nuestras sociedades antiguas, no lo creemos a veces de la manera tan diferente que ha sido y que es la nuestra sociedad a lo que nos contaron los invasores. Es otra cosa. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo están los inventos que matábamos gente, que sacrificábamos a los humanos, que sacrificábamos, que sacábamos el corazón y le ofrecíamos al sol para decir, ahora sí, ya puedes continuar tu ruta? Eso es igual, cisne y jabón. Entonces, ya estuvo bueno de todas esas historias que no son ciertas. Debemos de comenzar a trabajar por lo nuestro. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo cierto de nuestra historia? No es para que ustedes, digamos, es para que ustedes vean la necesidad que tenemos nosotros, las anteriores generaciones y las que vienen más abajo, de aprender el conocimiento. Es lo importante. Entonces, este es un paso muy importante y la propuesta, no pudimos presentar, o sí se va a presentar en el video, no lo pudimos presentar, porque ahí viene ya bien plasmado la propuesta de Andú. que todos los pueblos originarios de Chiapas cuenten con su memoria en un mural. Bueno, en uno, en dos o en tres, porque la historia es bastante grande y bastante importante. Eso es lo que nosotros queremos, que nuestra historia sea conocida por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todos nosotros. Ese es lo que ahorita está abanderando, podemos decir, Antón en Chiapas. Vamos a cambiar esto, tenemos que salir de esa sociedad colonial, ya estuvo bueno, 500 años y seguimos siendo colonia, ya, 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 ya estuvo suave. Vamos a ser libres, vamos, pero vamos a ser libres con nuestro conocimiento. Este es nuestro conocimiento. Pueden haber interpretaciones de los extranjeros, hay ahí, pero nuestro conocimiento es importante para que nosotros hablamos. Ese es lo que yo llamo a ustedes ahora también, a los compañeros de lo sonriente, porque cuando estamos trabajando en el video, yo le hablo a Antón y le digo, oye, tú, Tenejapa, ¿qué quiere decir? ¿Saber? ¿En qué idioma está? Pues en náhuatl. ¿Pero qué quiere decir? No sé. Pero él se acordaba de que en todas sus experiencias que tiene, con sus papás, con todo, decían los sonrientes. Entonces, los de Tenejapa son los sonrientes. Es bien importante conocer cuál es nuestro verdadero nombre. ¿Para qué? Para que ya nos dejemos de las historias, de las mentiras y de los cuentos. Los siguen llamando indios, porque un tipo que vino aquí despistado no supo a dónde llegamos. Y por eso nos dicen indios. Y todos 500 años después lo siguen diciendo indios, indios, indios. Ya son suaves. Entonces, yo llamo a todos ustedes, junto con el maestro, que ahí tiene su arte. Este es el arte más importante ahorita, porque es el arte visual que necesitamos nosotros para ir conociendo nuestra historia. Gracias.